William, pero sonrías, aquí estamos con William y Alejandra cerrando la venta de su casa en Lawrenceville, a ver si no pueden dar un cómo le fue con Ricardo y Catalina y con todo el equipo, solamente se valen cosas positivas Sí, lo mejor, se los recomiendo, un ciento por ciento nos ha dado muy bien con Ricardo y Catalina Muchas gracias, entera confianza con ahí, con el Club Nadal, con estos, con el Team Nadal Muchas gracias, muchas gracias por la confianza, y no, vamos a seguir para adelante entonces ahora hay que salir a comprar casa, ¿no? Sí, y ojalá sea rapidito porque estamos más urgidos que esta puta Listo, ¿no? Felicidades, gracias a Dios, ya terminamos, entonces ahora para el próximo paso Muchas gracias y felicidades Gracias Gracias